Dicen las noticias que ya no se podrá utilizar coche diésel en el 2035, que los coches eléctricos sólo podrán comprarlos aquellos que sean adinerados, que los coches eléctricos van a dar más problemas que los que van a gasolina o a diésel, que el diésel va a desaparecer de la faz de la tierra, y lo más grave, que las baterías arden, los coches arden con los pasajeros dentro. ¿Qué hay de verdad en todas estas noticias? ¿Qué hay de verdad en los coches eléctricos? Hoy, en Medusas Negras, indagamos algo más de los coches eléctricos. Bienvenidos a una nueva entrega de Medusas Negras, en el que espero sea su canal favorito de YouTube de entretenimiento económico, Estrategias de Inversión. Les acompaña ya muy gustosamente quien les habla, Javier Castro, y les dice que estamos en el parque madrileño de la bolsa más importante del reino de España. Como siempre, en directo, aunque ustedes nos vean desde cualquier rincón del planeta Tierra, en diferido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La electromovilidad es una realidad de la que no podemos escapar, nos gusten o no los coches. Vamos a comenzar con un gráfico esclarecedor. Este, el que ya están viendo, es un gráfico de Bloomberg. Un gráfico de Bloomberg que nos lleva hasta el año 2040. Y en él se prevé que el 80% de los coches que circulen por los asfaltos del planeta Tierra, todos serán eléctricos. Lo importante es que a día de hoy, con los datos que tenemos del 2021, China es líder en la utilización y, lo más importante, en la fabricación de coches eléctricos. ¿Y cómo espera la Unión Europea conquistar el territorio del nuevo emperador de la ciudad prohibida en Beijing, Lin Xi Jinping? Pues ya lo tiene previsto. Sorpréndanse con un plan que lleva por título, ha sido bautizado Europa 7, que tengo delante de mí y que vamos a desbrozar poquito a poco con un experto que lo sabe todo en cuanto a coches se refiere, pero sobre todo aún más cuando el coche es eléctrico. Les hablo del señor don Pedro Mesas Riballo, un ingeniero reputadísimo en la vieja señora aquí en Europa, para quienes nos están escuchando del otro lado del charco, en el continente americano. ¿Quién es don Pedro Mesas Riballo? Pues es director de ingeniería de la empresa Inminer Ingeniería. Con él entramos en materia, lo haremos enseguida. Así que sin más dilación, nos vamos al setup que Medusias Negras ha instalado en Inminer Ingeniería, precisamente para recibir a este nuestro invitado, a Pedro Mesas Riballo. Pedro, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son, para comenzar, los principales problemas a los que se enfrenta la industria automotriz? La Unión Europea, los fabricantes automotrices de la Unión Europea, realmente tienen tres problemas que son bastante importantes. El primero de ellos es una falta de know-how con respecto al tema eléctrico. No podemos olvidar que los chinos empezaron con este tipo de vehículos hace ya 15 o 20 años, empezando por pequeños ciclomotores y scooters. Con lo cual, tienen un conocimiento en relación al tema de las baterías del cual nosotros carecemos. De hecho, está que se nos llena la boca diciendo que se van a montar fábricas de baterías, pero, ojo, lo único que vamos a hacer es ensamplar, porque al final la tecnología última de las partes más importantes, que en este caso son las celdas, eso viene de China, de China o de Estados Unidos. Bueno, no vamos a centrarnos solamente en China porque en Corea también existen fabricantes bastante importantes de ese tipo de elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Es fundamental que desde las instituciones europeas se centralicen en subvencionar, en aportar dinero para la investigación y desarrollo de ese tipo de elementos, porque, bueno, baterías seguramente sabemos hacer, pero hacer baterías con una extensión importante en cuanto a lo que es el periodo de duración para alcanzar grandes kilómetros, grandes distancias, que sean realmente usables y que desde un punto de vista del consumo sean factiles, pues realmente no estamos preparados. Ese know-how lo tienen otros países y Europa, con respecto a ese punto, pues no nos estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Luego existe otro problema que también es importante y es la falta de materias primas, ¿vale? Creo que desde Europa se sigue una, dijéramos, una política errónea y bastante estricta con respecto al tema medioambiental, que, bueno, pues que de alguna manera evita o impide que materiales, materias como puede ser el cobalto, como pueden ser las tierras raras, el níquel, el litio, cueste mucho trabajo el poder explotarlas, ¿vale? Lo que es extraerlas de la tierra. Hay un postulado que se utiliza mucho en minería que dice algo así que todo aquello que no se puede extraer cultivando y sembrando hay que extraerlo de la tierra y es así. Lo que pasa es que nosotros, en el día a día, no nos preguntamos de dónde salen las cosas y todo al final, en gran medida, sale de los recursos que gracias a la minería extraemos de lo que es la tierra. Lo que estamos haciendo, de alguna manera, es que esa abstracción, esa obtención de recursos se esté desplazando a otros países del mundo, ¿vale? Con lo cual, nosotros que lo que buscamos es que haya menos contaminación, que haya menos impacto ambiental en relación al tema de la minería, lo estamos evitando en Europa, pero en ningún caso lo estamos evitando en otros países del mundo o del tercer mundo. Con lo cual, seguimos impactando lo que es el ecosistema, de alguna manera. Pedro, perdona que te interrumpa desde el set televisivo de Estrategias de Inversión Televisión, pero es que me lo has puesto, como se suele decir, a... Bueno, que me lo has puesto muy fácil, muy fácil para decir a nuestras amigas y amigos que precisamente sobre minerales estratégicos y minerales espaciales ya hemos hablado largo y tendido aquí, en Medusas Negras, aquí en este canal de YouTube, su canal de YouTube, Estrategias de Inversión. A saber, hemos hecho un trabajo sobre el litio, hemos hecho un trabajo sobre el aluminio y uno más especial, que habla de a la caza de asteroides. Sí, asteroides, asteroides color oro, que conservan minerales estratégicos. Incluso hemos hablado de esa carrera de las grandes potencias a la Luna, para alunizar, para montar bases permanentes y traer de la Luna esos minerales que ya escasean en la Tierra. A la hora de hablar de minerales que escasean en la Tierra, ya que, Pedro, estamos hablando de baterías eléctricas, hay que hablar de litio. Pedro, yo sé que tú lo sabes, pero ¿ustedes sabían que la demanda de litio este año estará alrededor del 33%? Bueno, para ser exactos, el suministro de litio crecerá un 33%, el suministro, pero la demanda de baterías será de un 36%. Por tanto, la demanda, obviamente, supera a la oferta. Eso significa que el litio se va a disparar. Y luego también está el tema de los trabajadores. En Europa tenemos unas cuotas favorables para los trabajadores que son impensables en otros países del mundo. No existen unos estándares relacionados con eso, por ejemplo, en África o en otros países asiáticos. De manera que estos trabajadores, de alguna manera, también están siendo como sobreexplotados. En algunos casos, trabajando en condiciones casi de esclavitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos desplazando una serie de problemas que en Europa no tenemos a otros países por el fin de que podamos coger y podamos vivir un idilio, un sueño aquí europeo de que todo es guay, que todo es perfecto y que todo es ecológico. Pero no es así realmente. Y luego el tercer problema que tenemos es la cada vez más invasión de vehículos chinos a Europa con una calidad cada vez más elevada y con unas prestaciones a la vez más elevadas. Y no hay que olvidar que a estos señores de China quienes se han enseñado a fabricar vehículos pues somos los europeos, nuestros fabricantes europeos que se han desplazado hasta allí y que el gobierno chino, de alguna manera, les puso como condicionante que tuvieran que tener socios locales para poder fabricar y vender esos productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues evidentemente los chinos ya saben hacer coches y lo saben hacer con mucha calidad. Todos esos son los tres problemas que yo veo que tiene la industria europea. Seguramente existen más, pero yo los centraría principalmente en esos puntos. La verdad, Pedro, que escuchándote resulta, entre comillas, aterrador lo que nos estás contando. Por cierto, déjame que me detenga un momento en China. Vuelvo a aludir al imperio de Li Jinping, el emperador de la ciudad prohibida de Beijing, porque resulta que realmente la partida la está ganando China con los coches eléctricos. Pero tú sabías que Joe Biden ya se ha cansado de que esto esté ocurriendo. ¿Ya ha prohibido a todas las empresas USA que exporten, que vendan microchips de última generación, semiconductores de última generación a China? Sí, sí, lo ha prohibido. Sancionará a las empresas que así lo hagan. Colateralmente entendemos que también presiona en Taiwán con su escudo de silicio para que tampoco ofrezca nada a China y perjudicar así a China en esa carrera, por ejemplo, automovilística, que China está ganando, porque en cuanto no haya microchips, el tema del GPS, el tema del coche con su microchip, ya no es lo mismo si no lo tiene. Ya saben, por ejemplo, lo que está pasando en Rusia, que los coches circulan sin GPS, porque no tienen microchips suficientes para dotar los coches de GPS, o, por ejemplo, sin airbag, porque el airbag responde a un impacto a través también de un microchip. De todo ello hablamos en este vídeo, donde aparezco yo con unos bigotitos disfrazado porque se me buscaba en los Estados Unidos mexicanos porque el FBI y la CIA detectaron que yo había vendido semiconductores de última generación a los chinos. Bueno, bromas aparte, Pedro, hemos hablado de Euro 7. ¿Qué está pasando con la Euro 7? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, con respecto a esta pregunta, es evidente que va a suponer muchísimos cambios drásticos e importantes a corto plazo. En principio, los vehículos diésel, de facto, dejarían de producirse, con las connotaciones que tiene, sobre todo eso a nivel industrial. Y luego después, lo que son los vehículos de combustible, de gasolina, tal y como los conocemos, pues tendrían un, dijéramos, un Dow Sizing, que es como denomina, se denomina en términos aglosajón, el coger y reducir lo que es el tamaño, la cilindrada de los motores. Tendríamos motores muy pequeños para evitar las grandes emisiones. Luego, evidentemente, todos los coches irían, irían en mayor o menor medida, hibridados, entre otras razones, para poder calentar los catalizadores para poder calentar los catalizadores para que cuando estén fríos, cuando estén fríos, al principio, cuando lo arrancas, evidentemente, desde el primer momento, estén reteniendo la mayor cantidad de lo que son partículas, tanto de óxido nitróxido como de CO2. Entonces, ¿qué luego ocurre? Pues, lo que ocurre es que, con respecto a este asunto, los fabricantes van a optar en muchas ocasiones a coger y parantarse directamente a la fabricación del vehículo eléctrico con las connotaciones sociales que ello va a tener porque a nivel europeo fabricar un vehículo eléctrico es bastante costoso. ¿Eso qué significa? Eso significa que el acceso al vehículo eléctrico no va a ser tan sencillo como a un vehículo de motor de combustión. Como consecuencia de ello, pues, creo que muchos fabricantes a nivel social va a tener mucha repulsión, van a coger y van a cerrar bastantes fábricas a nivel europeo, lo que es la incorporación propia del Euro 7. De hecho, está que algunos de los principales fabricantes han dado un puñetazo sobre la mesa y han dicho que basta ya porque realmente a lo que nos lleva es a la electrificación pura y dura. Entonces, claro, eso conlleva unos costes mayores que no todo el mundo va a poder permitirse lo que es adquirir un vehículo eléctrico. Con lo cual, también tendríamos que cambiar nuestra filosofía a nivel europeo de transporte. Pedro, la pregunta del millón. Rubén está súper preocupado y nuestro director, Mané, que ahora que no me oiga, tiene un cochecito diésel, bueno, más antiguo que su abuela, me pregunta, Mané, que está ahí entre bastidores. Entonces, Javier, pregúntale a Pedro, ¿nos quedamos sin coche diésel en el 2035? Bueno, de hecho, yo creo que va a ser muchísimo antes, ¿vale? Yo creo que, porque los fabricantes europeos no van a poder alcanzar esos mínimos que la Euro 7 va a exigir, pero es que además la Euro 7 no solamente se mete con el tema de las combustiones, se está promoviendo que además, y esto tampoco lo sabe mucha gente, se metan también con el tema de la emisión de partículas de los discos de freno y también lo que es el desgaste de los neumáticos, o sea, estamos hablando ya de unos niveles de exigencia que muchos fabricantes no van a poder afrontar, ¿no? Entonces, los fabricantes europeos lo que van a hacer va a ser directamente ver la posibilidad de trabajar o construir o fabricar vehículos en otros países, en otros continentes, como puede ser Latinoamérica o puede ser África, ¿no? Para poder seguir subsistiendo. Creo que aquí en Europa nos vamos a ir al coche eléctrico puro y duro, pero por necesidad, ya no por exigencia, sino porque la Euro 7 no es que lo exija, sino que los niveles y los estándares que va a plantear son tan elevados que van a ser muy, muy difíciles de poder cumplir. Bueno, Pedro, tengo que decirte que me estoy preocupando según va avanzando la entrevista. A ver, ¿qué otro tipo de opciones se puede embarajar aparte del vehículo eléctrico? ¿Qué alternativa o alternativas como ingeniero y especialista que eres, tú nos sugieres a propósito de soluciones en cuanto a movilidad eléctrica se refiere? Bueno, pues principalmente tenemos dos. La principal de ellas son los combustibles sintéticos, los cuales se está elaborando y se está trabajando mucho a nivel europeo para tratar de prolongar lo que es la vida del motor de combustión. Yo creo que se pueden llegar a conseguir combustibles con el tiempo que de alguna manera permitan lo que son las cero emisiones de CO2 y niveles muy bajos de óxido nitroso, creo que se puede conseguir y de esa manera podríamos prolongar la vida del motor de combustión durante mucho tiempo y luego tendríamos sobre todo el hidrógeno. El hidrógeno es un vector importantísimo de energía que propiamente dicho lo que es el hidrógeno propiamente dicho metido en motor de combustión no tiene mucho rendimiento pero sí existen 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 celdas de conversión de lo que es el hidrógeno a la electricidad que es realmente el camino. Ahora mismo Toyota tiene un modelo que funciona con hidrógeno lo único que pasa es que el problema del hidrógeno es también un poco la infraestructura porque montar un punto de carga de hidrógeno una hidrolinera que es como se denomina pues cuesta bastante dinero entonces existen ya fabricantes BMW también tiene un vehículo que funciona con hidrógeno existen varios fabricantes que de alguna manera han apostado por esta tecnología y yo creo que puede ser un camino mucho más corto para alcanzar el tema de cero emisiones ¿de acuerdo? porque al final lo que estamos echando por el tubo de escape es vapor de agua entonces no depende siempre de tener un punto de recarga en mitad de la carretera tener que planificar el viaje tener que llegar ver que es compatible y luego aparte de eso es ver que tiene sitio para poder coger y poder recargar entonces creo que es mucho más libre el uso del hidrógeno que la propia recarga eléctrica no Pedro te estoy prestando muchísima atención al pie de la letra estoy tomando nota de tus consejos los pondré en práctica no solo yo que posiblemente como no soy nadie a nadie le importe que Javier Castro tome nota de ello pero fíjate ¿sabes quién ha tomado nota de tus consejos? BMW BMW la alemana con sede en Mönch en Múnich en Múnich o Mónaco en el idioma que ustedes quieran llamar esta ciudad ha dicho algo tan resolutivo como que la solución no la encuentra BMW en los coches eléctricos que la solución real está en los coches de hidrógeno y como nuestra audiencia mayoritaria es de mi queridísimo continente americano del centro y sur del continente americano nos preguntamos ¿la problemática existe también en Latinoamérica en América Latina? la respuesta es que en este momento los problemas que Pedro nos ha contado son menos de lo que podíamos pensar en Latinoamérica lo cierto es que las ventas están creciendo a pasos agigantados pero ni de cerca se puede comparar con las ventas en Europa eso sí el ejemplo ahí lo tienen República de Colombia rey indiscutible en cuanto a la matriculación de vehículos eléctricos debido principalmente a los incentivos y políticas que han buscado desde el gobierno para precisamente usar vehículos eléctricos y evitar malos humos en Cartagena de Indias en Bogotá en la Gran Colombia bueno Pedro vuelvo a ti hemos dado un repaso al panorama de los coches eléctricos en el planeta Tierra solo me queda preguntarte ¿es China realmente una amenaza en cuanto a su liderazgo de producción para la industria del automóvil a nivel mundial? bueno vamos a ver es evidente que para Europa es una amenaza lo es también para Estados Unidos pero ya Estados Unidos se está poniendo tierra de por medio y no va a subvencionar ningún producto ningún vehículo que no esté fabricado directamente en Estados Unidos hace poco Macron el presidente francés dijo algo parecido en relación a lo que teníamos que hacer en Europa si no es así es evidente que los chinos nos van a comer de la tostada ¿por qué? pues porque fabrican vehículos de una altísima calidad en todos los rangos de precios de categorías de vehículos y con una calidad no solamente calidad sino también con cualidades y propiedades que ahora mismo los europeos no conseguimos mayor duración de batería lo que es menos tiempo de carga ellos no llevan 15 o 20 años de ventaja con respecto al tema de las baterías es evidente que nosotros esa experiencia no la tenemos y derivado de ello ellos tienen una capacidad para poder ofrecer productos a un precio mucho más bajo que los que fabriquemos aquí en Europa y de una altísima calidad ahora mismo viene a la cabeza un fabricante como SMG SMG era un fabricante de vehículos británico estaba muy centrado en el tema de deportivos cayó en quiebra hace ya bastantes años y ahora pues una empresa china pues ha cogido y lo ha comprado ¿no? entonces ¿qué le ocurre? pues está fabricando un vehículo que tiene bueno pues todas las tiene todas las papeletas para convertirse en un auténtico bestseller porque en España no hacen más cabrises concesionarios de MG ¿vale? y el coche es un coche que tiene un rendimiento excepcional y una calidad excepcional y cada vez y cada vez más fabricantes chinos están mirando Europa para hacer lo mismo que H&MG ahora mismo hay 22 fabricantes en China ¿vale? de automóviles muchos de los cuales están centrados en el tema eléctrico y el resto son vehículos de combustión que además tienen una gama eléctrica con lo cual eso no lo han empezado de la noche a la mañana no llevan dos años haciendo esto llevan bastantes bastantes años elaborando este tipo de vehículos pero es que además ocurre una cosa es que desde el punto de vista tecnológico ellos cuentan con todo el potencial económico que el gobierno chino les puede ofrecer porque algunas de estas marcas ¿vale? están accionariadas por el gobierno chino y ojo estamos hablando que algunas de estas marcas accionariadas por el gobierno chino cotizan en Wall Street ¿vale? entonces tienen un capital económico importantísimo y claro eso al final es lo que te permite el poder investigar y el poder desarrollar el pagar ingenieros ¿vale? que inventen entonces creo que Europa se encuentra se enfrenta a un gravísimo problema Pedro mil gracias hasta una próxima ocasión conclusión está claro que China está en todos los mercados y que su influencia nos pese más que nos pese es cada vez en todos los campos mayor que la gente